Buenos días, este pues estamos desayunando, lonchando, como dicen aquí, ¿verdad? A ver, yo no me lo voy a hacer el azúcar. Pero pues no puedo. Y la antojo, pero es que mi marido toma mucha coca. Y yo nomás pues, pues se me antoja, no puedo dejar la coca, ¿verdad? Pero bueno, es de, por mi salud la tengo que dejar, ¿verdad? Pero así poquita, pues nomás para, para este, ¿cómo le diré? Para el sabor, para quitarme la tentación de la coca. Pues ahorita estamos aquí, aquí hay brócoli. Es brócoli este. El otro es... Igual el mismo, pero chiquito. Pero está más chico, pero ahorita vamos a deshiervar todos esos surcos. Aquí pues ya está deshiervado. Como ven, es muy poco los surcos. Son poca gente. Allá, hasta allá se miran otros, otros, otros que andan trabajando. Por acá igual. Allá viene la camioneta que trae gente también. Nosotros pues fuimos los primeros, ¿verdad? Gracias a Dios. Y pues aquí estamos otra vez esforzándonos para lo que es el trabajo, la verdad. Porque pues, pues tenemos que hacerlo, porque pues, para la papa, porque si no, aquí de por sí todo es caro. Todo es caro. Este, con 100 pesos aquí no se hace nada, aunque comamos brícolito y arrocito, porque pues, también no se crean. Yo también le busco huevito así. Y ahorita ya el que come huevo es rico, porque el huevo está caro. Está caro, en serio. Y miren mi tortita. La traje de frijolito con quesito y un chilito de vinagre. Pero, bendecido de Dios, porque, porque pues tengo algo que llevarme a la boca, ¿verdad? Y temprano, porque pues yo no puedo malpasarme, ¿verdad? Porque si me malpaso, cuando mi estomago empiezo a temblar, me da la temblorina. Entonces, pues yo tengo que alimentarme, aunque sea lo que sea. Sí, los frijones los puedo comer, porque me esponja, me inflamo, perdón. Me inflamo, pero, pues yo los tengo que comer. No manda mi cuerpo, manda mi mente. Y es que, a veces, si es, si es estresante, ¿verdad? Estar inflamada, sí, pero pues yo tengo que comerlo. ¿Por qué? Porque pues, gracias a Dios, aunque sea frijolito, pues tengo que llevarme, ¿verdad? A la boca y que mi estómago no esté vacío. Y, pues, le estamos lanchando, ¿para qué? Para que ya cuando entremos a trabajar, pues... Hasta que terminemos. Ajá, es exacto, hasta que terminemos ya no salimos a comer, porque pues queremos salir temprano, le vamos a echar ganas, ¿verdad? No sé cuánto de rendimiento vayan a dar, pero, pues, si se fijan, no tiene mucha hierba. Eso va a ser rápido. No tiene mucha hierba. Hay otros surcos que gustan, tienen mucha hierba. De este lado que no nos tocó. Y este lado, pues no, ¿verdad? Andan otros allá. Pero aquí nos tocó y, gracias a Dios, son bendiciones, pues. Que Dios da, ¿verdad? Y, pues, gracias, gracias en serio por todas sus bendiciones que nos mandan, por todas sus palabras de aliento. Y, pues, aquí con todo y mi tristeza, pues, sé que tengo que levantarme, porque Dios me da, me regala el despertar, ¿verdad? Su misericordia son grandes cada día. Y, pues, tengo que aprovecharlo. Tengo que aprovecharlo, ¿para qué? Porque a eso le agrada a Dios, que uno se esfuerce, que uno se esfuerce, ¿por qué? Porque esforzándonos, Él nos da el día, pero también nosotros tenemos que poner en nuestra parte. Bueno.